y wey en esta cuenta tengo un chingo de skins para desbloquear a la besia a la katarina luna sangre y un proyecto o estoy viendo que tengo puras luna sangre en esta cuenta a sin sabas defensor cósmico oye son skins pergas guardiana estelar la cindra la calica sabre cabezas skin fachosas rusian forajido hoy ganas de meterle a esta cuenta porque me dieron en tu tienda me dieron la llana de halloween que es así me gusta el chorro la civil no hagas eso es lo de menos eventualmente te van a ofrecer todos los skins tú lo sabes a mí me en esta cuenta me ofrecieron la misfortuna que es esta misfortuna conejita guerrera eso es nuevo en la web y el brand del brand son vil que tanto quería mira el brand fuego espiritual a ver ocupó mil 720 tengo 140 mil 600 donde se le gustaría a poner en perú si quieres más rp si no quieres gastar tanto ponle costa rica y ahí te va a dar los costos más baratos pero pues ya una cantidad muy exacta de tu de tu rp que quieras el cupo 300 pesos 75 50 50 75 325 pesos ocupó para comprarme esos de sins que caro y dices que si me voy a costar con tres a mira donde pones compre rp y abajo dice opciones de pago no pero abajo en la esquina a la izquierda dice méxico ahí le puedes cambiar el país y le pongo que en costa rica es la menor cantidad de dinero y el rp si bien exactito a lo que usas como que hay nomás ocupó mil rp ya huevos a mil es una cantidad más pequeña pero es menos dinero por ejemplo la tercera opción 635 mil trescientos veinticinco ponle para comprar y ahora son cuatro dólares serán 100 pesos donde dice que también a ver con el comprar ajá pero al tú le pones comprar y te va a salir cuando te va a cobrar en dólares y son cuatro dólares cuatro dólares porque el segundo o el primero el primero 480 el de 600 y tantos rps ajá pero no te da bonos no no te da bonos y tantos son cien pesos mira es más en el facebook verdad mira hice hice todo un pinche de acá excel y ya lo fui separando y me hice una foto en una infográfica de esa puesta te la muestra en ocho no me lo van en esta mi pinche infográfica y la poste en varios lugares para que se realizara pero a telar ah mira ya la encontré roberto rosales baja models dice modelos de baja si ahí está de guache a esa madre tan clarito como el agua huey si vas a gastar feria y dices como un puto de skins compra en peruano huey ahí están un chorro de rp y está bien triste porque pongo a comparación en méxico y en méxico si no sale caro eso es lo que no entiendo porque lo hacen así huey por ejemplo en rp el paquete de 1410 rp son 249 pesos pero digamos dices yo no yo no quiero gastar 250 pesos solamente quiero gastar como 200 pesos me etiquetaste o me lo mandaste al messenger te lo etiqueté ok me voy a meter al facebook para verlo ahí están todos los precios era y la cantidad de rp en el cuadrito transparente por ejemplo ahorita yo quiero agarrar como 3 creo que agarraría la de la llana entonces sería costa rica o si agarro de peru sería 226 pesos por 1550 rp más barato más cantidad y más barato y 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 ¡Gracias! 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 ¿Y qué pasa si te cambias de, por ejemplo, compro con Costa Rica, lo le pico a México, se van a sumar, se van a stackear? No, 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 no es nada de eso. Simplemente esos son los precios que vas a obtener al comprar el RP. Sí, 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 pero por ejemplo, mira, México... No se exagüean, no se... Ah, ok, es porque uno lo estás comprando desde Costa Rica y así. Ajá, tú vas a comprar desde su moneda, pero obviamente cuando agarras el Paypal te lo va a agarrar como en dólares. Obviamente lo agarras a 20 pesos, aunque el dólar ahorita está a 19.80. Entonces, este, es un poquito menos, pero pues está bien, lo puse 20 más para tener una idea como que, como sería, ¿no? Sí, mano. Entonces, puse a partir del... del segundo, tercero y cuarto paquete. Son unos de esos tres paquetes, pues, el de 1.300, así. Así ya tienes una idea, pues. Por ejemplo, el de Perú, el primer paquete, el de... el que viene siendo como el de... el de 300 pesos. En México, son 249 pesos por 1.410 RP. Y en Perú, son 1.550 RP, o sea, más, por 226 pesos. Entonces dices, ah, toda madre, ¿no? Pero dices, hey, no quiero gastar tanto, nomás con 200 pesos, así cerrados, poquito. Entonces mejor compras Costa Rica. Ahí son 1.380, un poquito menos. Pero si te fijas que 1.350 es lo que te salió en un skin. Entonces está bien, ¿no? O sea, nomás está andando. Creo que el que más que me conviene es el Perú, porque dejando de lado, aunque tal vez Costa Rica tenga el más barato, Perú tiene de 1.500 y 1.500 se acerca mucho más a lo que necesito, porque ya tengo 140. Ah, y se lo sumas, ¿verdad? Es que ocupaba comprar dos paquetes a WoW, porque ocupaba 1.700. 1.700 y algo, y tengo como 144. Y creo que en el Perú sí me hace el paro, porque son 226 pesos. Ah, y las skins son de 600 RP, no se tienen descuentos. Ajá, sí, pues las de las tarjetas, las que nos salieron ahorita de las tarjetas. Pues ahí está, mira. Así ya desquitas por menos. Porque México no sé qué pedo. No, que podría comprar una de Braga, la de Miss Fortuna, ni sabía que le habían sacado otra prestigiosa a Miss Fortuna. Ya ves. Pero me gusta más el Braga. El Braga puede carriarse partido solo. Es el Braga Motomami, wey. Sí, pues es que he pegado, eh. El hecho de esas skins que tienes es la que yo he querido, wey, la de... Ah, la del motocicleta. Sí, wey. Mira, son parejita y tienen skin caros. Esos son esos que son novios. Ah, Swaggy. Mira, la obesidad que es el... 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 El Swaggy. El Swaggy. Berta, se llama la cuenta de él. Libre después de tantos milenios. Uy. Adiós. Adiós. Ay, es bien mal a tu novia, amigo. Es bien mal a tu novia. Ve y protégela. Ay, la has matado. Ay, la WQ. No, no, me pausé la A de segundo porque... Mira. No, no, es que la Q... Porque rebota. Sí, ajá. Y aparte vas contra un Rakan, un personaje que es Squishy, y tú no le vas a tirar nada al Rakan. Ay, babosa. Mórrate. Se gasta Flash. Me mordió hasta los Nuts. Sí, ya, ya. Uy, se lo mata, eh. Sí, lo mata, sí, lo mata. Sí, lo mata, sí, lo mata. Sí, ya, wey. Sí, le quito el Rait, wey. Carga esa mierda. Carga la Q, cabrón. Carga la Q. No, wey. Ay, wey, sí lo mata con la Q cargada. Sí. Buena. Ay. No, wey. La matabas desde la primera. Está bien. Se llevó el Rait y para mí es worth. No, pues es que los estamos haciendo mierda. El Rakan se está enfocando, el Rakan se está enfocando en mi ADS porque sabe que puede entrar, pero pues yo me enfoco en el suyo y yo bajo más. Yo soy daño. Vente, Rakan. Ay, ¿está yendo contigo ese wey o qué? Uy, me mordió, me. Mira, vamos, ahí voy, ahí voy. Tíralo una Q si puedes. Está bien, se dé, está bien, se dé. Y ya te viajo. Sí, estaba en CD, wey. Yo como bajó media barra el canijo este. ¿Qué onda, wey? Que se haga la posada de Smash, wey. Gracias, cariño. Sí, wey. Ya conseguí este... Swish y Smash, pero... No he podido desbloquear todos los personajes, wey. Ya me han clavado los putos cabrones rano, wey. Entonces, ¿cuál me castró? Yo nomás hizo, wey, la perrita, wey. La de Animal Crossing, wey. Me salió, here comes a new foe. Dije, ah, mira la perrita de Animal Crossing, wey. Y empezó. Y ya tenía rato jugando. Y pues estaba clave, clave, gente. Y yo... ¿Qué pedo? ¿Por qué me está clavando? O sea, la perrita me hizo el combo así. Taz, taz, taz. Me sacó del stage, wey. Empezando, wey. Pero así, wey. Combo continuo, wey. Y yo, ¿qué nos está en isi esta madre, wey? Me chingó, wey. ¿Qué? ¿La PC? Y... La, la... Ah, el NPC me chingó, pero me chingó bonito. O sea, me... Así me hizo mierda. Yo, ah, ¿qué? Y... Y, este... Siguí jugando, wey. Y me salió el que es un pinche cocodrilo, wey. No sé cómo se llama ese cabrón. Ah, sí. Sí, sí. El Donkey Kong. Ándale, ese cabrón, wey. Dude, me empujó fuera el stage, wey. Y era el stage Donkey Kong, wey. Dude, el agua me arrastró y me mató, wey. Hay un río, wey. Hijo de su puta, está mal bien chingó, que es bien tonto, wey. No, ese, wey, me mató sin hacer nada, wey. Me gusta mucho el competitivo de Smash, que lo pasa por online. Yo sigo a un batido que es streamer, que es creador de contenido de España y está como en el top 5. Antes seguía el M.Kaleo y a otros, pero pues me gusta más ese porque ese wey juega pura, puro Ryu, puro Ken y Terry. Son monitos que yo no uso Para nada, pero hasta Shiloh como los juego Ah, la verdad Yo creo que esos wey ya se agüitaron Eh, wey Eh, wey, tiro R, el mal fight Ah, pero me atravesó, wey O sea, yo pensé que iba a colisionar conmigo Me puse al frente a propósito Para que no pudiera Si, wey, se la viento Buenísimo a este cabrón El motomami, motomami Voy para allá, Dragon Ah Hax, 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 Hax No Se fue a nada Voy para allá, wey, pero va a tardar No, va a tardar en chorro, wey Lo mato yo, yo en el Dragon Oh, si lo matas Y no, correle, wey, wey No, solo, solo si lo matas No, pues es que nadie se puede hacer el Dragon solo Y que le estén pegando en nivel 4, nivel 5 Cuando haga eso, tú ves Y si gestioneas Agárrala, agárrala Ayúdame, ayúdame, ayúdame Con el daño Eso es lo que puedo hacer Bien Bien Si, si tú sabes que el jungle está haciendo el Dragon Y si sabes que es un jungla Nada más tú pégale La vas a ganar Porque eres tú y el Dragon contra él La vas a ganar 100% de las veces Ajá Sí, eso es crearle daño, pues Sí, o sea Y eso es cuando son nivel Que 4, 5, 6 Que apenas se hacen el Dragon ellos solos Pero que se tardan un poco Tú y el Dragon le meten una vergüenza Casi Yo lo iba a matar Si no llegaban sus compañeros Se iba a matar Y el batillo se gastó Flash también Sí, se gastó todo por huir Hasta el Smite, ¿no? Para curarse una madresilla Y a la gente La gente no se le ocurre hacer eso, pues A darles el palido cuando andan el Dragon de uno Nada más Tengo última Hola, mis amigos Dice Dice Al que sea Son 5, 2 Buenísima Eso, eso Andale Explotaron Huevo Sí, sí Adiós novios Pues que han de ser Han de ser bronce Por eso fueron mal Bueno, uno es plata Y el otro Sin clasificar Sin clasificación ¿Cómo la tiene? Adiós, amiguitos No, no te miras, qué cringe Está bien Ah, también Donde estaba jugando Smash Estoy viendo que Que para sacar a todos los monos como que Hay un tutorial, hay una forma Como que debes jugar con este wey Para que te bloquee este y así Y pues haz de cuenta que Samus Es el que tiene al Clav y al Dark Pit, los monos que uso wey Y estuve jugando un chorro Samus y no, nada Nada más no miro El game para sacarla wey Pues es que es jugando un montón, no? Nada más Están saliendo wey Y ya está Ay, quiero tirarme yo temed ahí La derretiva Ah, le voy a tomar una plaquita a la torre No me salió, y es que lo menos tampoco la atinó Ah, bien Jax, nada más llegó a limpiar el Jax Dale, dale, coscorronazo, coscorronazo El último coscorron Objetivos, objetivos Otra, ¿no? Mmm, pinche, como... Vamos a sacarlo a poquito, eh Sí, sí, sí Ey, pinche Jax, perro, deja robar Yo pensé que tú eras el jungler, por eso estábamos haciéndolo No, es el jungler yo, güey La Morgana usa jungler a veces No, guacala No me gusta, sí lo he usado, pero no, no me cae A mí también Es que está muy lenta, güey Sí, mira No hay free kills Free kills, free kills, free kills Esquíbalo, esquíbalo con tu R Vamos, esquíbalo con tu R Pum, pum Ay, papá, y es el Aya, una más Hadouken No, güey Midnight Yo no lo maté, o sea, lo mató Él, porque se estaba quemando por mis runas, pero no le pegué ningún ki ni... Aaaaah Yo pensé que tú te lo habías llevado, bro Tú te llevaste a la, a la Saiyan, ¿no? Sí, la verdad es que le tiré el Midnight ¿Y aún así no te lo llevaste? No, me metí a la torre para tirar el Ignite Ah, ¿y si se lo pudiste tirar? Sí, mira Sí, sí se lo tiré, pero no... No, apenas se lo iba a tirar, pues con la poquita vida que tenía Pero ni tienes Ignite Porque se lo tiré, me metí a la torre, cuando tenía poquita vida Me metí a la torre para alcanzarlo, porque no tenía en CD la jubila W Y... alcanzó a matarlo a mis runas entonces Sí, sí, pues se quemó Tenías el Leandre, ¿no? Ya ¿Sacó ese el Atrox hoy WTF? ¿WTF? Ascendí a bronce 1 WTF Pues de qué estabas bronce, ¿qué? ¿Dos? Pero me saltaron así de un halo Sí, porque vas ganando y es cuenta nueva, pues... Mmm... Son tus 10, ¿no? Son tus 10, así que en tus 10 sí subes rangos así A ver, a ver, a ver... ¿Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchunun Vamos a ponerle... ¿Dónde está Peruaniz? Ay pero ¡Cuándo se quita esa madre! ¡El 14! El 14 de noviembre, el 14 ¿Qué dives? Ahhh, la otra semana no pues me alcanzan a pagar Bien, hasta la otra semana que me pagan Todavía sobrevivo Ay, va a mi arma, yo lo tengo Sí, muy bien. Gracias por ver el video.